Música 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 No quiero amores De esas que le gustan las flores Y quiere que las perdones Oscar Martínez Hele mundo que tal como estáis soy Oscar Martínez Hoy la ligamos aquí Justo aquí en Valencia en mi tierra En el kilómetro 40 3,2,1 ya Que queda poquito Valencia 10K Manita arriba Música Mucha suerte chicos Vamos Vamos Con el machete Música 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 ¡Ey! ¡Ey! Si podéis, manito arriba! ¡Tres, dos, uno! Amigos y familiares corriendo la maratón, ¡que levante la mano! ¡Valentia, Maratón, la música, señora! ¡No! 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 ¡No!